Hola amigos televidentes y cibernautas, los saludamos desde el hermoso municipio de la Unión Antioquia en Colombia, la Corporación Sociocultural Café Literario Unitense y la Corporación Comunitaria de Televisión, para llevarles una nueva versión de su programa Dialogando con Café Literario, su programa sociocultural y familiar. Además un cordial saludo a don Rubén Darío Botero, director del canal comunitario, a don William Toro, nuestro camarógrafo y editor y a todo el equipo del canal, ya que gracias a ellos este es un programa, llega a todos sus hogares. Para continuar resaltando el talento de la región y haciendo intercambio cultural, hoy vamos a conversar con el maestro don Guillermo Flores, músico y quien ha sido monitor de música de la Casa de la Cultura, Feliz María Restrepo. Bienvenido maestro, ¿cómo está? Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este gran programa. Aquí, pues muy bien, trabajando en este municipio, la parte musical, desde la Casa de la Cultura, Feliz María Restrepo. Sí, maestro, hemos visto su trayectoria musical, que usted nos ha acompañado también en varios eventos literarios, tanto a nivel local como nacional e internacional, y su trayectoria también es muy amplia. Cuéntenos desde cuándo se dedica a este arte tan hermoso. Bueno, don Carlos, yo comencé a esto de la música desde muy joven. Aprovecho para contar que a mí la música prácticamente hubo personas que incidieron mucho para que yo me educara como en esta parte musical. Una de esas personas fue el gran maestro Cresencio Salcedo. ¿Por qué Cresencio? Recordemos que Cresencio fue, sí, muy reconocido. Cresencio fue un gran compositor, era de origen costeño, y era un hombre que yo lo conocí en Medellín, en Medellín, por allá en los años 70, 60, 70. Él hacía, elaboraba pues flauticas y él las vendía. Recuerdo que en una mochilita, que él mantenía, mochilas costeñas, ahí mantenía sus flauticas y tocaba en la playa con Junín, ahí se paraba. Y yo pasaba por ahí, yo muy joven, y yo lo veía tocar, este señor, recordemos que compuso La Múcura, sí, y compuso El Año Viejo. El Año Viejo es una composición de Cresencio Salcedo. Y yo le compraba flauticas y me venía con las flauticas y yo empezaba con masonalas ahí, pues en la casa, y todas estas cosas. Y él fue una persona que incidió mucho para que esa parte musical se desarrollara en mí, viéndolo a él, interpretar. Y a partir de ahí, yo empecé y con mis amigos también allá en La Ceja, porque yo soy del municipio de La Ceja, ahí comenzamos como esa parte de hacer pequeñas orquesticas. Que recuerdo que había un amigo que cogía la peinilla y la envolvía en el papel brillante que traían los cigarrillos. Y ahí tocaba, ahí tocaba y eso parecía como si fuera un saxofón o así, y entonces una flautica. Y ahí tocábamos, inclusive llegamos a tocar con ollas, con ollas y con tapas de olla y todas esas cosas. Y bueno, ese fue un momento muy especial de mi vida. Luego llegaron un grupo cultural que se llamó Los Comunes, muy famoso allá en el municipio de La Ceja, porque era un grupo que desarrollábamos proyectos culturales. Teníamos revista, teníamos grupo de danza, grupo de música, inclusive la música andinoamericana. Ahí yo empecé pues como también a tocar flauta quena y zampoña. Y luego vino, de ahí vino el estudio de música que realicé en el municipio de Medellín, en la Escuela Popular de Arte, la famosa EPA que quedaba en el barrio La Floresta. Luego de ahí yo me fui a Barranquilla, allí estuve durante varios años, allí fue donde empecé mi carrera como profesor de música, trabajando en jardines infantiles. Yo pues soy una persona que trabajo con niños desde los tres años en adelante, la iniciación musical. Esto lo desarrollo en el municipio del Carmen, donde trabajo en un colegio que se llama Pioneros. Y trabajo, he trabajado en muchísimas partes, digamos de Antioquia y como les digo allá en el Atlántico. Y desarrollo proyectos pues de formación musical. He integrado varios grupos de música, sí, varios grupos de música. Casi no me gusta los grupos de música. Me gusta más la pedagogía, me gusta más enseñar. Y eso es como mi labor. Aquí llevo ya entre 8 y 10 años en este municipio, donde también voy a algunas veredas. He ido a la vereda San Juan, he ido a Las Teresas y tengo un proyecto también en el corregimiento de Mesopotamia. Sí, qué bueno maestro. Ahorita hablando de la peinilla con el papel brillante. Yo me acuerdo cuando niños jugábamos nosotros mucho a eso, de la flauta y de la música. Eso sonaba muy bonito. Sonaba rico. Y qué bueno, hombre, qué trayectoria tan extensa tiene usted ahí. Qué rico. Felicitaciones maestro. ¿En qué otras partes ha ejercido usted su carrera musical? Sí, mire, yo como le cuento, yo estuve pues en la ciudad de Barranquilla. Allí pues tuve la oportunidad de trabajar sobre todo en jardines infantiles. Aprendí mucho allí, allá se aprende mucho porque recordemos que por allá por la costa entra todo, ¿cierto? Y sobre todo por Barranquilla. Entonces, todas esas pedagogías, por decirlo así, inglesas, francesas, alemanas, inglesas. Y le digo eso porque allá hay colegios de todos esos países. Entonces hay muchas influencias. Y allí, sobre todo pues españolas también, allí aprendí mucho. Luego he trabajado pues mucho en el municipio de La Ceja, en la Casa de la Cultura del municipio de La Ceja estuve. Estuve en el Río Negro también trabajé. Ahí en el, pues en el Instituto de Cultura de Río Negro también he trabajado. He trabajado con fama mucho. Trabajé unos 10 años, por decir algo, porque ellos desarrollan proyectos también de música, con fama. Y aquí, como le digo, he estado durante mucho tiempo. Usted trabaja con todas las edades, entonces, haciendo pedagogía y enseñanza musical. Sí. Yo, exactamente, don Carlos, yo trabajo mucho con niños porque yo en Barranquilla fui donde, pues elaboré mi trabajo a partir del preescolar. ¿Qué tipo de música le gusta a usted más? ¿Ocultiva usted? Qué buena pregunta, don Carlos. Yo soy melómano. Yo nací en la música en los años, digamos, 60, donde habían muchas influencias. No solamente estaba la música romántica, ¿cierto? Esa es una música hermosa, la música romántica, que nos la trajeron los españoles. Es un Nino Bravo en España, por ejemplo. Ajá. Que nos la trajeron en Argentina, un Leonardo Fabio. Ajá. Que nos la trajeron en Cuba, porque en Cuba también estaba, ahí nació el bolero, por decir algo. Entonces, esas influencias que tuvimos durante esos años, habían tres grandes ciudades importantes en la música, digámoslo así, que eran Cuba, México y Argentina. Esas fueron como nuestras influencias en los años de 40, en los años 30, por decir algo, esos grandes compositores de música mexicana, ¿cierto? Esos grandes compositores de música en Cuba y esos grandes compositores de música en Argentina. Y tuvimos también esa gran influencia de los españoles. Entonces, yo nací, pues ya, como contestándole a la pregunta, yo nací en medio de todo eso. Ajá. ¿Cierto? Entonces, me gusta el bolero, el tango, la música romántica, me gusta el jazz, el blues, que eso ya es influencia después desde los Estados Unidos. Y francesas. Y francesas, sí. Entonces, toda esa música hizo repercusión en mi vida. Una de las músicas que más, digamos, me gusta es la música cubana, que hacen desde la nueva trova cubana, que es una institución donde acaba inclusive de morir uno de los grandes de la música cubana, que fue Pablo Milanés, que acaba de morir hace unos dos o tres meses. Y también está ahí Silvio Rodríguez, que es un gran compositor de música cubana. Exactamente. De la nueva trova cubana. Exactamente. Usted dio ahí en el clavo. La música protesta tuvo mucha influencia en mí. La música mensaje también. Digamos, los mensajes sociales y protesta. Revuelta inclusive, pues, indiscutiblemente que sostiene, está revuelta también con el amor, con la poesía, ¿cierto? Con la poesía. Entonces, yo tengo todas esas influencias. Eso sí, la música de ahora es muy difícil de uno decir que le gusta o no le gusta, porque como uno nació en esas otras músicas, ¿cierto? Entonces, la música, por ejemplo, el reggaetón y las músicas urbanas y todas estas cosas que a veces son tan incomprensibles para uno. Sí, que son demasiado incomprensibles. Entonces, yo estoy matriculado en la melómano. ¿Duría usted que el bolero nació en Cuba? El bolero nació en Cuba y nació en México también. Los grandes compositores del bolero y eso se arregó por toda América, ¿cierto? Entonces, tuvimos grandes agrupaciones que cantan bolero aquí en Colombia, ¿cierto? En el Ecuador y en Perú. Sí, y en la Argentina, pues, mucho tango y mucha balada, ¿cierto? Pero el bolero en sí, sí, digamos que tiene sus orígenes en Cuba. Bueno, maestro, entonces, ¿por qué no nos da una muestrecita de esa música que sabemos que es muy buena y que ya la hemos escuchado usted? Bueno, entonces, pues, se me olvidó también decir que la música colombiana, ¿cierto? Que la música colombiana también es de mi favorita, ¿cierto? Y recordemos que aquí grandes compositores que hicieron grandes canciones y que también tenemos que recordar de que aquí hubiera gente que escribió, ¿cierto? Haciéndole referencia, pues, a Café Literario, que tengo entendido que es un grupo que se destaca por tener mucho escritor y tener mucho poeta, ¿cierto? Y que toda canción es una poesía, toda canción es una poesía. Entonces, la música colombiana también ha tenido muchas influencias en mí, ¿cierto? Porque me parece una música muy, muy hermosa y además está, pues, muy olvidada. Entonces, les voy a interpretar una canción del gran compositor Carlos Vieco, que se llama Tierra Labrantía, haciéndole también un honor a estas tierras de acá de La Unión, que son tan, tan hermosas. Tierra antioqueña. Y tan cultivadas. Abierta a golpes de la mano mía, tengo en la plenitud de la montaña, una faja de tierra labrantía, y levantada, al fondo mi cabaña, bajo el alero, arrullan las palomas, rinan al viento pácaros cordiales, y al predio familiar colmán de aromas, los naranjos en flor y los rosales, pero haces falta tu novia lejana para alegrar los huertos familiares, cultivar el rosales, cultivar el rosal en las mañanas, y en las tardes cuidar los colmenares. Sin tu presencia, en mi heredad no existe, la paz serena que persigo y quiero. Ven a entibiar mi vida sola y triste, que hace ya mucho tiempo, que te espero. Muy hermosa canción, y como dice usted, una canción es una poesía vuelta música, y hecha canción por ustedes, los músicos. Qué hermoso. Maestro, ¿qué le parece si hacemos una pausa aquí, para que escuchemos entonces, una poesía de nuestro compañero Hernando? Claro que sí. Aunque pase el tiempo. Son tantas las veces que pensando en tu nombre me odio y te odio. Noches de tormentosos recuerdos me arrastran al laberinto de tus ojos brujos. Son tantas las noches y los días que recorro los sitios, donde un día nos decíamos, te quiero. Son tantas las veces que maldigo el día que llegaste a mi vida. Son tantos los gratos instantes. Al llegar la noche y a ver de tus labios el hechizo brujo del amor sin freno. Son tantos los días delirantes, tú dándome todo, y yo a ti entregado, sin sentir las horas, pasando, pasando. Bendigo, maldigo, te dejo, te busco, te imploro. Y aunque pase el tiempo, te quiero, te quiero. Qué bonita poesía, hombre Hernando, como siempre. Bueno, entonces vamos con la pildorita de esta semana, que tiene que ver con precisamente hoy 24 de enero. Es el día de la educación declarado por la UNESCO el 3 de diciembre de 2018. Con el fin de fomentar la educación a favor de la paz y el desarrollo mundial. También la otra pildorita que tenemos es el fallecimiento la semana pasada de dos poetizas, una caleña, Gloria Medina, y la poetisa de Caldas, Georgina Cuartas, pero radicada en Medellín hace mucho tiempo, y con quien tuvimos la oportunidad de compartir en varios eventos en Medellín. Dios la tenga en su interno descanso, y seguirá en nuestras almas de quienes las conocimos, y en nuestra memoria para siempre. Bueno, Hernando, entonces díganos, preséntenos quién es nuestro invitado virtual de esta semana. Bueno, nuestro invitado virtual para esta semana es el poeta trovador de Veracruz, México, Norandino Arándano Palomino, quien va a compartir con nosotros todos sus poemas. Bienvenido a nuestro programa, Dialogando con Café Literario. Buenas tardes. Desde Sozocolco de Hidalgo, Veracruz, México, un servidor, Norandino Arándano Palomino, se enlaza con Colombia para transmitir por este medio aquello de mi diario hacer esperando sea de su completo agrado. Principiando, les diré la poesía intitulada Siempre Estás en Mi Ser. Espero les guste. Aunque pasen y pasen los años, yo por siempre te habré de querer pues tus dones de encanto son tantos que hasta en sueños me causan placer. Llevaré de tu ser las delicias que soñé cuando te pude ver todas, todas aquellas primicias que en tu encanto yo pude tener. Andaré yo despierto soñando recordando recordando de encanto ese ayer que dejara a mi ser suspirando por tu encanto de dicha y placer. Como ves, no te puedo olvidar, por loquera te puedo mirar en el canto del ave al trinar en la luz en el alba al brillar. Siempre estás en mi ser donde quiera, en mis trovas que quiero entonar, en mi dulce soñar cual quimera que soñando me pongo a cantar. continuando con esta sesión ahora tenemos el puerto del olvido y dice así aquí te espero en el puerto del olvido donde algún día tendrás tú que llegar y recordando aquello que has tenido también tú como yo has de suspirar al recordar todo eso que has tenido que en tus soñares sientas disfrutar comprendiendo que todo está perdido doliente y llanto habrás de derramar. Hasta ese puerto tendremos que llegar la senda de los dos nos fue marcada aunque quisiéramos no será cambiada nuestro sendero se habrá de terminar. Por eso en este puerto he de esperarte sabiendo que algún día tú has de llegar que pienso que tú habrás de prepararte y nuevamente juntos será ese caminar el puerto del olvido es nuestra meta. Ahora continuamos con Te quiero dibujar Te quiero dibujar mujer hermosa plasmar el embrujo en tus encantos esa belleza digna que es de una diosa tu figura que es causa de quebrantos quiero hablar de tus ojos luminosos con derroches de ternura en su mirar dulce promesa en los supremos gozos que en su dulzura calma mi penar de tu boquita en púrpura encendida lindos botones de rosas al brotar anhelo en ella dejarla me aprendida logrando con un beso en ella disfrutar escuchando con arrobo esa ternura de esa voz como cantos celestiales al escucharla me llenas de dulzura y arrobados se quedan los mortales lo gracil que en la forma de tu talle la albura de sus pechos volutuosos hacen que pasional mi pecho estalle soñando en alcanzar supremos gozos esa curva tan sensual en tus caderas esas piernas de excelsa arquitectura fomentan en mi pecho esas quimeras en mi cuerpo ansiedad en tu ternura con mi fervor plasmé tus bellos dones hablando de tu espléndida hermosura con el sueño de juntar dos corazones que vivieran en un mundo de dulzura muchas gracias hombre norandino por compartir con nosotros estas hermosas poesías y esperamos pronto tenerte por acá presencialmente con nosotros para ir rodeando el programa eh ya nos habla una de sus poderías bueno como estamos ya en tiempo de estudio y iniciando clases en este año 2023 voy a leerles una poesía que titula la tarea fue escrita cuando yo estudiaba que los profesores nos ponían tareas y dice así el profe me manda una composición que haga para cumplir con la tarea pero aunque yo no tengo inspiración haré una estrofa para que él la vea voy a seguir para cumplir con ella a ver si puedo salirme yo de esto entonces miro al cielo y una estrella me envía de palabras lleno un cesto seis estrofas dice él por lo mínimo y yo digo que mal voy a salir porque el recurso de mi mente es ínfimo y lo que pienso se me olvida al escribir yo no soy poeta pero voy a ver si culmino aunque sea al amanecer este poema que obligado voy a hacer y que inicia al comenzar a anochecer cuatro estrofas mal hechas llevo ya y con esta voy al empezar la quinta pero la noche como el agua va y en esta estrofa se agotó la tinta mas si la mente no me traicionara versos fuera lo que escribiría y varios miles de estrofas yo formara aunque sus leyes me lo impedirían tengo las seis estrofas listas que con dificultad terminé pues también me acosaban las vistas y les dije un momento y las animé se extinguió la luz no puedo seguir pero ya llevo más de lo pensado sin ver ya no puedo escribir y también la pluma se ha cansado bueno maestro porque entonces no nos canta otra de sus canciones si muchas gracias don Carlos y don Hernando por esta invitación volví y le reitero para mi pues es muy grato estar acá y poder compartir con ustedes yo muy amante de la poesía y hubieron unos poetas muy influyentes también en este país que algunas personas digamos les llevaron sus canciones pues ellos escribieron y muchos hicieron canciones con esos poemas el poeta julio flores chiquinquireño cierto colombiano hizo una canción muy linda que se llama una poesía muy linda que se llama mis flores negras esta canción yo la he querido siempre y la quiero más aún cuando camino a mi casa aquí en la unión porque yo actualmente vivo acá y encuentro un señor que se llama don Lázaro allá donde ustedes llaman el tierrero ahí en esa esquinita vive un señor Lázaro un hermoso un lindo que se mantiene sentadito ahí en su sillita y canta mucho y yo me le paré alguna vez ahí él con su cigarrillito su sombrerí me le paré alguna vez ahí y estaba cantando este poema mis flores negras entonces en honor a este señor y en honor a la vida pues claro que este es un poema fuerte sobre la muerte pero de todas maneras el señor este don Lázaro me recordó mucho a Julio Fernández este es otro pasillito pues porque recordemos que nuestra música colombiana está tiene mucha diversidad de ritmos pero uno de los ritmos más famosos de este país es el pasillo oye bajo las ruinas de mis pasiones y en el fondo de esta alma que ya no alegras entre polvos de ensueños y de ilusiones brotan entumecidas mis flores negras ellas son el recuerdo de aquellas horas en que presa en mis brazos te adormecías mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos auroras que no eran mías ellas ellas son son mis dolores capullos hechos los intensos pesares que en mis entrañas sepultan sus raíces cuan los helechos en las húmedas grietas de las montañas guarda pues este triste y débil manojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías guárdalo nada temas que es un despojo del jardín de mis ondas melancolías ellas son mis gemidos y mis reproches ocultos en esta alma que ya no alegras son por esos tan negros como las noches de los gelidos polos mis flores negras guarda pues esta triste y débil manojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías guárdalo nada temas que es un despojo del jardín de mis ondas melancolías hermosa campeón maestro me recuerda cuando era niño y mi mamá la cantaba mucho bueno maestro sin más no nos acabamos que agradecerle que nos haya acompañado en este programa muchas gracias por su presencia bueno a ustedes muchas gracias espero que me vuelvan a invitar alguna vez para que hablemos y sigamos hablando de la música ahorita pues en este programa hicimos algunos temas de música colombiana pero si alguna vez volveremos haremos otros temas del repertorio universal y hablaremos un poco más sobre compositores de la música de música internacional muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias al programa pues que ustedes generan que tiene de verdad como mucha acogida porque ustedes son personas que hacen este programa y lo valían mucho con muchas personas y entonces no me queda más que agradecerles sí muchas gracias maestro y si Dios quiere no va a ser la única oportunidad que va a estar con los otros porque sabemos que este tema es demasiado amplio y extenso y hay que seguir profundizando en él bueno agradecemos también a don Rubén Darío Botero a don William Toro nuestro camarógrafo y editor quien hace posible junto con el demás personal del canal 8 para que este programa llegue bien hasta sus hogares los esperamos el próximo martes y Dios quiere a las 7 de pm por el canal comunitario también nos pueden ver por youtube o por facebook le agradecemos también a Dolly a Yané de la Casa de la Cultura quienes tan amablemente nos prestan estos espacios para que este programa se pueda llevar a cabo también nos pueden ver en repetición los domingos a las 2 de la tarde por el canal comunitario y quien ama cultiva y apoya la cultura contribuye a la formación de un buen tejido social un abrazo para todos que nos vemos en el próximo en el próximo de la tarde Gracias por ver el video